Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Folklore Channel, en el capítulo de hoy vamos a ver la segunda parte de técnicas para tocar percusión. En el vídeo anterior vimos lo que serían las cuatro técnicas para la mano derecha, esto aclarando si sos diestro obviamente. El primer golpe era el open, que es el sonido abierto, donde dejamos vibrar al parche. El segundo era el bajo, donde producíamos el sonido grave en el cuero en sí, y donde no le dejamos vibrar al parche. Y el tercero era la presión, que es trabajando en esta parte de la mano y en el borde del casco. Habíamos dicho que esto es el casco y esto es el aro, siempre cuando trabajamos con los golpes vamos a trabajar en el borde del casco. Sería esto el golpe presionado. Y por último vimos el slap, que es el sonido seco. Y aquí donde voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que muchos nos consultaron y algunos nos sugirieron que en otros vídeos quizás vieron que el slap se enseñaba de otra forma y estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que independientemente de la forma en que toque el slap, de que aprendas a tocarlo, puede haber diferentes métodos para sacar el sonido. Yo te había mostrado la vez pasada que era una postura un poco más inclinada y un poco más al borde, es decir, un poco más al casco del cuerpo. Era más o menos esta postura, una postura con la cual yo aprendí, pero también en la mayoría de los videos, la mayoría de los tutoriales que estaba viendo también e investigando, se enseña de otra forma, que es el slap un poco más relajado y más hacia el medio del cuero. Ambos golpes, tenés que llevar en cuenta, no forces el brazo, no forces la mano, siempre es importante evitar lesiones. Recordemos que estamos trabajando con algo que tiene un casco de madera, un aro de metal, así que tengan cuidado a la hora de practicarlo. Relajen en sí el músculo, el cuerpo, el brazo, para que pueda tocar de la mejor manera. Hago este paréntesis porque me dijeron también que hay diferentes tipos de slap y estoy de acuerdo. Ahora vamos a pasar a las dos técnicas restantes que nos quedan en la mano izquierda, que al igual que las otras cuatro técnicas son súper importantes. Lo que vamos a hacer ahora es armarnos rompecabezas con las seis técnicas que tenemos. Y nos faltan dos, que es la que vamos a repasar. Sería heel finger, se lo llamaría, o también se le llama palma dedos. Repito, esto dependiendo de quién lo enseñe y de qué parte del mundo sea, cómo manejen el lenguaje. En este video lo vamos a manejar como palma dedos o heel finger. Y se ejecutaría de la siguiente manera. También, como siempre, súper relajado el brazo, la mano, la muñeca relajada. Y el primer golpe de heel, que sería palma, es propiamente eso, es palma. Se deja, se baja la mano al cuero, levantando levemente los dedos. ¿Esto para qué? Para que no te produzca un bajo. Entonces levantamos los dedos levemente. Esto después se te hace costumbre, ya es automático. Levantas y que se produzca ese sonido, que es lo importante. Tratar de limpiar ese sonido para que te suene lo más parejo posible. Y después agregamos fingers, que serían los dedos. Entonces sería palma, dedos, palma, dedos. Y para dedo, trabajo en el mismo eje. Es decir, no hace falta que levante la mano en sí. Es decir, lo puedo trabajar directamente desde el parche, desde el cuero. Palma, dedos, palma, dedos. Hay gente que no lo baja, eso es indistintamente como te quede mejor. Pero es algo, es una opción también que lo van a ver en otros videos. Entonces, tenemos palma, dedos, palma, dedos. Heel, finger, heel, finger. Esto se hace de forma infinita cuando estás empezando a tocar. Te recomiendo mucho practicar el heel finger. Es súper, súper práctico para cualquier instrumento de percusión. Ya sea la conga, ya sea que toques el cajón, ya sea que toques un pandeiro brasilero, ya sea que toques un mongo, lo vas a utilizar. Lo vas a utilizar ya sea con la palma entera, con los dedos. Entonces, el movimiento heel finger es algo que se utiliza muchísimo en la percusión. Así que tomate el tiempo, no te apures en querer que te salga rápido, porque de hecho lleva su proceso. Y tócalo tranquilo, tranquilo, relajado. No hace falta necesariamente una conga para poder tocar el ejercicio. Lo puedes tocar sobre cualquier banqueta, butaca, lo que tengas a mano, que tenga una superficie sólida, lo puedes practicar. Así que no te limites a decir no tengo instrumento y no lo puedo tocar. Entonces, te voy a dejar un pequeño tip para el heel finger, que es trabajando con las dos manos. Vamos a trabajarlo arrancando con la mano derecha. Heel, heel, fingers, fingers. Heel, heel, fingers, fingers. Y acá te voy a mostrar. Siempre me piden dónde es, me preguntan más bien dónde sería la mejor ubicación de la mano dentro del parche. Y es muy sencillo. Es hacer un triángulo imaginario. Es hacer este triángulo imaginario y dentro de ese triángulo meter las manos. Que no te quede ni muy arriba ni muy abajo. Que te quede cómodo. Sería que te quede el brazo más o menos recto, ya sea que toques parado o sentado. Que no te quede esto muy abajo o muy arriba. Que te quede cómodo, recto, donde puedas tocarlo tranquilo, sin forzarte, sin lastimarte. La idea es que no te lastimes mientras estés tocando. Salvo el slap que quizá te va a doler un poco. Pero la idea es que toques cómodo y relajado. Entonces, el triángulo imaginario de ahí metemos la mano. Entonces ahí tenemos el espacio justo para que me entren las dos manos. Y el ejercicio del heel finger sería heel, 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 finger, finger, perdón. Heel, heel, finger, finger. Y lo voy a ir practicando. Pongo un metrónomo. Serían 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Un detalle importante es tratar de que en nada más manos te suben equilibrados los golpes. Eso es quizás lo que cuesta un poquitito lograr el equilibrio en nada más manos. Pero lleva su proceso. A todos nos cuesta. A mí me sigue costando. Pero lleva un proceso que es tocarlo, practicarlo. Hasta que vos sientas que está equilibrado ambos golpes. Ya sea la mano izquierda o la mano derecha. Por lo general siempre la mano izquierda es la mano menos hábil que muchos tenemos. Entonces es donde más tenemos que trabajar. Esto lo practicas por nuestro metrónomo en 70, 80. Y lo practicas por 5 minutos. Vas practicando 5 o 3. Hacerlo de seguido. No lo hagas muy largo porque te puede cansar. Hasta donde creas que puedes aguantar eso. Vas practicando de esto. Y si quieres ir acelerándolo. Conforme pase el tiempo lo puedes ir acelerando. Puedes armar tus patterns, puedes armar tus patrones. Los patrones que creas conveniente. Pero siempre es importante que lo practiques tranquilo. Entonces tenemos ya ahí los 6 golpes básicos para tocar la percusión. Digo percusión y no conga porque puedes tocar. Ya sea en un mongo, ya sea en un jembe. Ya sea en cualquier instrumento que tenga cuero lo puedes ejecutar. Puedes utilizar estas técnicas. Entonces tenemos el Open, Bajo, Presión, Slap, Heal Fingers. Todo esto en ambas manos. Open, Bajo, Presión, Slap, Heal Fingers. Perfecto. No olvides de eso. Te vamos a dejar el link abajo del primer video. En caso de que quieras verlo y que puedas estudiarlo. Los dos puedas estudiarlo de forma ininterrumpida. Tómate tu tiempo. Cualquier consulta me puedes buscar en Facebook como Ramón González. O puedes escribir en la página Folclore. Te voy a dejar un ejercicio que yo considero que es súper práctico para cualquier percusionista. Vamos a trabajar todas las seis técnicas. En este caso, perdón. Te voy a dejar cuatro técnicas para que los puedas trabajar ya sea con la mano derecha y la mano izquierda. Siempre todos los ejercicios en ambas manos. Hay que trabajar las dos manos para lograr el equilibrio, como te había dicho. Lo que vamos a hacer acá es vamos a trabajar el Heal, Finger, Slap y Open. Vamos a trabajar primero con la mano izquierda. Serían 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sin lastimarte mucho. El Slap es algo que quizás te cueste un poco más que salga cuando no tenés la presión de la mano izquierda. En el parche cuesta un poco más. Pero hacerlo tranquilo, sin apuros. Lo puedes hacer un poco más despacio. La mano izquierda. Y la mano izquierda. Un ejercicio súper fácil y súper práctico. Es excelente para cuando lo vas a tocar. Cuando vas a trabajar a dos extremidades. En la independencia puedes trabajar un shaker y trabajar la mano izquierda encima de los cueros. O puedes trabajar una descarga de campana. Por eso el ejercicio es súper práctico y te ayuda a agilizar los movimientos de la muñeca y equilibrar el sonido. Un pequeño truco que a mí me sirvió para la hora de aprender es ponerle una sigla a cada ejercicio, a cada movimiento. Y puedes ir anotando. Muchos quizás a veces me dicen, mira yo no leo partitura. No. Hay muchísima gente que no lo lee y no es un impedimento. Así que lo pueden practicar tranquilo anotando nomenclaturas. Es decir, el primer golpe al open le pones una O, obviamente, al presión P, al bajo B, al slap S y al heel finger HF. Entonces si vas a practicar este ejercicio puedes hacerlo heel finger slap finger heel finger open open. Heel finger slap finger heel finger open open. Si lo puedes ver después despacito e ir anotando te va a ayudar muchísimo. Eso es trabajando a una mano. Es una herramienta súper práctica. Te va a servir muchísimo. Y lo puedes practicar tranquilamente. Tómate tu tiempo. Bueno. Por ahí cerrando este episodio de Folkler Channel. Vamos a tocar lo que es el song en las congas. Lo vamos a tocar a una conga. Es un poco lo que estuviste escuchando en el ejercicio. A una mano pero lo vamos a hacer a dos manos en este caso. En este caso yo para hacer este ejercicio bajo un poco más esto. Porque voy a meter un slap en breve. Entonces me queda un poco más cómodo. Lo puedes hacer en el medio sin ningún drama. En mi caso particular lo bajo un poquitito más. Entonces el primero es Heel finger slap finger heel finger open open. Heel finger slap finger heel finger open open. Ese es el ritmo que te va a servir muchísimo. Es un ritmo como te había dicho. Se utiliza en varios tienen el son mismo. Se utiliza en la salsa. Lo puedes utilizar. Practicarlo. Tomate el tiempo. Ponete un metrónomo y hacerlo. Lento. Ir acelerando. A una mano. Y bueno muchas gracias por mirarnos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. La idea es fomentar el instrumento. Tratar de que nos ayudemos todos. Que podamos ir aprendiendo juntos. Cualquier sugerencia. Cualquier crítica que quieran darnos. Pueden escribirnos a Folclore Channel. En las redes sociales. O a mi red que es Ramón González. En Facebook o Instagram. Me pueden buscar de ambas formas. Y irte cambiando datos. Que es un poco lo que estamos buscando. E ir creciendo juntos. Así que muchas gracias por visitarnos. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!